Bueno, lo que resultó es que se ha prorrogado la prisión preventiva para el imputado por durante 60 días, plazo que acaecería el 28 de mayo. El juicio se ha suspendido por... Inicialmente la defensa pidió la suspensión del juicio por motivos relativos a que tenían otro juicio en el cual había una colisión entre los días de las audiencias en ambos juicios. Resulta que después acaeció otro problema que es el hecho de que uno de los miembros del tribunal oral ha tenido algún pequeño impedimento de salud para poder sustanciarse el juicio los días 25, 26 y 27 de marzo como estaba programado. Motivo por el cual se ha solicitado una prórroga de la prisión preventiva porque se vencía el día 28, el día jueves. Ahora, con respecto a la nueva fecha de juicio aún no está decidida, no se ha programado la nueva fecha para el juicio. La defensa de Sandoval en principio había adherido al plazo solicitado por el fiscal Esteban Roche en función de que en un acto de media culpa dijeron bueno, nosotros hemos pedido la suspensión por lo tanto vamos a adherir si hay una pequeña prórroga. Bueno, con respecto a la calificación que la han sostenido hasta ahora doctor, la defensa de Sandoval sigue insistiendo de que esto fue un hecho de tránsito común, un homicidio culposo que tienen ustedes para fundamentar esta calificación tan alta. ¿Respecto al homicidio simple? Sí, homicidio simple. Bueno, eso va a ser una... Esperemos al debate oral. Esperemos al debate oral que cada una de las partes que vamos a hacer alegatos, que vamos a participar en el debate oral tiene una perspectiva del hecho que si bien coincidimos con respecto al homicidio simple y al doble eventual bueno, la perspectiva del hecho puede tener algunas diferencias y eso se va a ver en el debate oral ustedes lo van a poder apreciar también cuando la prueba se exponga inclusive ustedes van a tomar una conclusión respecto del tema. La familia de la señorita Mankai es una familia realmente que tiene que ser justicia no tiene que ser venganza en absoluto es lo único que persiguen, es justicia por el hecho fatídico que se llevó a su hija y confían en el sistema judicial que no va a dejar desprotegido el proceso y menos llegado a este punto en donde se avizora como pronta la sustanciación del juicero.